Aquí en esta olla puse a hervir cuatro pechugas, o sea, le saqué la pechuga. Ahora se apaga aquí, ya lo apaguen y empieza a hacer así, y ahora vamos a hacer las arepitas. Usted huevo cocido y lo parte así en pedacitos, este es el ajo, tiene que partir la cabecita en dos, tenemos ajo, tenemos olivas pero sin semilla, tiene que mirar, cómase una para que usted sepa que es sin semilla, porque si tiene semilla le daña los dientes. A ver, pruébalo. Y ahí le sale una grasita que fue la que usamos un poquito para la masa. Esta es la pechuga, bien partida en pedacitos, que se pone el día anterior con los condimentos, para que coja sabor. Y este es el lomo, tiene que ser puro lomo, que lo parte también en pedacitos y le echa condimentos. Echa el agua y luego lo cocina. Esto ya viene así. Y red pepper. Cebolla cabezona blanca, para que queden así, miren. Están tratadas. Siren que tienen un poco más chiquita que esta. Lo cortan siempre así, porque le vamos a echar una ramita así. Pero esa masa está bien blandita, entonces la pone aquí. Me toca traer, que me traigan un poquito de agua. Es que todavía está caliente. Me toca hacerla a la arepita, espere. Me toca mojarme las manos para que no se meteren. Entonces usted le hace así. Bien redondito, que quede bonito. Porque como a usted le gusta con buen relleno, porque para no ser tacaño uno en la comida. Que a usted le sirva, que este tamar le sirva para que usted... Y luego lo esparce. Eso es para cuando usted abre el tamar, eso es una belleza. Vamos a hacerle este a usted y lo marca. Aquí. Este es el suido. Le echan huevito. Le echan chicharroncito. Le echan la oliva. Le echan la ucapana. Uno puede echar más de dos, porque esta muy sabrosa. Le echan el garbanzo aquí. Le salió. ¿Qué más falta? Nos falta esto. La papa. Ay, se me olvidó la papa. Le pegue una, ¿no? Si, pélame una, porque sin la papa no, porque se me iba a olvidar. Si, esta listo. Eh, ahí encima no hay. Espere, no. Aquí, mire. ¿Aca? Allá. Esto para acá como un regalo. Y este para adentro para que no meta el agua. Y lo pone así. Lo sube así. Esto estaba buscando. La gala suya, las fotos ahí no las encontró. Pensándolas tendré yo. Muy bien. Entonces. Este quedó muy raro. De lo que se saca más pequeño. Sí. Lo mejor. Le doblan esto así para dentro. Esto es como un regalo para allá. Para acá. Y luego le va haciendo así para que no entre ni manera el agua. Y luego uno lo para así para que quede como redondito. No. Ah, lo que usted los hace igual. Ajá. Pero hace así, vean. Empieza a hacer las molduras. La gala es diferente. Yo los hace sin cúculo para vender a la suegra. No. De verdad. Usted sabe eso, pues ayude. No. Póngase la mano. No, porque estos son diferentes. ¿Por qué no? Es que le hacen la tacita, la tacita, la tacita, ¿no? Usted lo hace. La va mordiando y ahí echa todo. A ver, yo quiero mi bala. Es que nadie me enseñó. Esa es otra técnica. Esa es otra técnica. Pues haga de aquí. Ya volatamos acá. Acá. Antes me ayudan. ¿Y quién es? Ojo, le pasa la. Ojo, le pasa la. Tenemos que encontrar laetera, que es buena. بتar changing. ojalá que nada